Hola a todos ustedes, esto es el grupo yoga El teléfono, el celular A ver donde están las chicas solteras Chicas solteras arriba, chicas solteras arriba Ese pancito, pancito Ese vasito chiquita, ese vasito chiquita Prisa, fuerza Ese vasito a los hombres, a ver Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Sol de bebidas, gritos, amargas Dime por qué siempre te llamo, soy enocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no estás hablando? Si oír que no tomo, si oír que no tomo Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita chiquita ¿Por qué no contestas? ¿Con qué estás hablando? Si oír que no tomo, si oír que no tomo Y las palmas, palmas arriba, arriba Palmas arriba, arriba Palmas, palmas, palmas Esto es yoga Ese pasito en las mujeres Ese pasito en las mujeres A ver cómo baila la señora Darni, cuñita Ese pasito, pasito Sonda Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón en el bebida, gritos, amargas Dime por qué siempre te llamo, soy enocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír que no tu voz Si oír Eso Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Y a ver cómo es el pasito ¿Por qué? A ver cómo dice Me estás hablando Si oír Que no tu voz Si oír Que no tu voz Ese vasito, ver Marco Así, así, así me gusta a mí Y la vueltita A ver, sigue, 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 sigue A ver dónde están las chicas solteras Chicas solteras arriba Chicas solteras arriba A ver dónde están los hombres solteros como yo Arriba hombres solteros Arriba los hombres solteros Allá todos solteros